El Nahual de Jalapa, Veracruz Esto me pasó hace un par de años, iba a cumplir 17. Fue algo tan extraño y aterrador al mismo tiempo, que aún no logro entenderlo de todo. Todo esto empezó cuando mis papás nos dijeron que visitaríamos a la tía Lupe y al tío Manuel, el hermano mayor de mi papá, el siguiente fin de semana. Él vive en un rancho muy cerca de Jalapa, Veracruz. Ni mi hermana ni yo teníamos el gusto de conocerlos en persona, solamente los habíamos visto en las viejas fotografías que a veces nos frecuentábamos precisamente por estar muy retirados. Al principio no me agradó mucho la idea, tenía entrenamiento el sábado por la mañana y por la tarde no vería a mi novio, pero sabía que mis papás tenían muchas ganas de ir, así que cancelé mis compromisos. Sin más, llegó ese fin de semana. Subimos las maletas al carro y nos fuimos a la casa de los tíos. El rancho estaba sobre un cerro. Para llegar todavía tuvimos que subir por un sendero angosto de tierra amarilla. Cabía bien el carro, pero sí estaba peligroso del lado de la barranca. Apenas nos estacionamos frente al rancho, salieron a recibirnos mis tíos. Mi tía Lupe era bajita, tenía todo su cabello gris y sus facciones eran dulces. En cuanto nos vio, nos sonrió y corrió a abrazarnos. Mi tío Manuel era un hombre alto y serio, no aparentaba los 70 años que tenía. Se veía muy entero para su edad. Él nos dio un abrazo apresurado. Esa tarde, después de comer, se la pasaron platicando todavía un rato con mis papás y después salimos a recoger leña en los alrededores para hacer una fogata. Apenas anocheció, todos nos fuimos a sentar alrededor de la lumbre. Mi tía Lupe había preparado champurrado y ahí estábamos todos con nuestros jarros sirviéndonos. La noche parecía muy tranquila, pero entonces se empezaron a escuchar aullidos a lo lejos entre los cerros que rodeaban al rancho. En ese momento, me di cuenta que mi tío se removió inquieto. Los aullidos se siguieron escuchando por otros minutos y después se callaron. Aún así, mi tío Manuel se levantó de su silla, se metió apresurado a la casa y cuando regresó con nosotros traía un rifle en el hombro. Al verlo, mi papá le comentó que a lo mejor ya se había ido a aquel animal porque ya no se escuchaba. Mi tío le dijo que estaba seguro que ese animal vendría, pero que esta vez no lo agarraría desprevenido, que sería su revancha, y se fue de largo hacia los corrales. Nosotros nos quedamos mirándonos sin entender a qué se refería con eso de la revancha. Después de un rato, lo vimos salir de ahí y encaminarse a los sembradíos que estaban en la parte detrás de la casa. Nosotros solo lo contemplábamos en silencio desde la fogata. Fue entonces que la tía Lupe nos dijo que aquel aullido, al parecer, era de un Nahual, y que mi tío Manuel ya lo había enfrentado en otras ocasiones, pero que siempre se le escapaba con algunos de sus animales, y que hace unas semanas, aquel animal había intentado entrar a la casa cuando no estábamos. Y al no poder entrar, se había robado un borrego y lo destrozó en la parte de campo de maíz. Mi hermana y yo nos quedamos mirándonos sorprendidas. Mi papá y mi mamá le comentaron a la tía que todo eso de los Nahuales eran solo leyendas para asustar a la gente, que lo que sí podía ser es que hubiera un coyote o un lobo por ahí buscando qué comer. En ese momento regresó el tío, parecía más serio de lo que ya nos tenía acostumbradas, y nos dijo que lo mejor era que nos metiéramos a la casa. Ni mis papás ni mi abuela le pusieron peros. Nos metimos tan rápido que ni siquiera apagamos la fogata. Apenas entramos, nos mandaron al cuarto que nos habían dado para dormir, pero tardamos más en acostarnos, ya que nos levantamos asustadas. Afuera se escuchaba mucho escándalo del lado de los corrales. Al salir del cuarto, todavía alcanzamos a oír cómo maldecía el tío Manuel y cómo se azotaba la puerta. Al llegar a la sala, solo estaba mi mamá y mi tía Lupe. No supimos qué hacer en el momento, cuando de pronto escuchamos varios disparos. Nos dio miedo. La abuela nos dijo que no nos espantáramos, que lo más seguro era que el tío había disparado al aire para asustar al Nahual. Pero al pasar los minutos, el ambiente se hizo más tenso. De pronto, se abrió la puerta de un golpe. Era mi papá. Venía arrastrando su pierna. Corrimos a ayudarlo entre mi hermana y yo. Lo sentamos en el sillón más grande de la sala. Sangraba mucho. La tía Lupe agarró una de las botellas de mezcal que tenía en una estantería, la abrió y le vació parte del contenido en la herida. Por más que quiso aguantarse, mi papá dio un grito impresionante y se desmayó. Mi mamá toda angustiada le preguntó a la tía dónde podíamos ir para que lo atendieran. La tía Lupe nos dijo que solo hasta el pueblo, que ahí podíamos encontrar un doctor. Mi mamá despertó a mi papá con unas palmadas en la cara y entre mi hermana y yo le ayudamos a llegar al carro. Pero apenas lo habíamos podido subir cuando volvimos a escuchar disparos y un alarido espantoso. Hasta ese momento, nos volvimos a acordar del tío Manuel. Le dije a mi mamá y a mi hermana que se llevaran a mi papá al doctor, que yo iría a buscar a mi tío. Mi mamá arrancó el carro y se perdió en la vereda. En ese momento, vi salir a la tía Lupe con una escopeta entre las manos. Iba dispuesta a buscar a mi tío. La detuve y casi le tuve que arrebatar el arma y entonces corrí hacia los corrales. Al entrar, me llegó un olor insoportable que casi me hizo vomitar. Como estaba muy oscuro, pisé algo resbaloso en el piso. Me caí de sentón, saqué mi teléfono y prendí la lámpara. Frente a mí había un animal destrozado. Me levanté como pude horrorizada y al salir tuve que detenerme porque empecé a vomitar. En ese momento, escuché los gritos del tío Manuel otra vez. Entonces, corrí hacia los campos. Me metí entre las milpas y empecé a gritarle al tío, pero nunca me respondió. Entonces, me quedé callada para ver si lograba escucharlo otra vez. Fueron minutos muy angustiantes. Yo sentía cómo mi corazón me retumbaba muy fuerte en el pecho. Y en ese momento, escuché unos gruñidos frente a mí. Corrí con todas mis fuerzas hacia ese lugar. Al quitar las últimas milpas de mi cara, me quedé congelada y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Frente a mí, estaba un animal enorme encima de mi tío. Parecía un perro o un lobo. Tenía su lomo peludo y algo que parecían como cuernos. Sus piernas traseras se veían muy delgadas. Se parecían más a las patas de una cabra. Tenía una de sus garras enterradas en el hombro de mi tío y la otra garra la tenía encima de su cabeza como si fuera a darle un golpe. En ese momento, levantó su horrible cara hacia mí. Parecía casi humana, pero en vez de boca parecía ser un hocico. Me miró por un instante con esos ojos rojos endemoniados. Fue hasta ese momento que nunca en mi vida había tocado un arma. Me aterré. No sabía ni cómo sujetarla. Y aquel animal regresó su atención hacia mi tío. Yo estaba tan desesperada que no sé cómo pasó todo. Solo recuerdo que agarré muy fuerte la escopeta por el cañón con las dos manos y entonces le di un golpe con todas mis fuerzas en la cabeza a aquel animal. Solo escuché como un crujido. Aquella bestia se enderezó en sus patas traseras lentamente. Era enorme. Mi cabeza apenas llegaba a su pecho. Me miró fijamente y en ese momento vi cómo empezó a escurrirle mucha sangre sobre la cara. Resopló muy fuerte un par de veces, se dio media vuelta y se metió entre las milpas. Me arrodillé para ayudar a mi tío a levantarse y nos fuimos lo más rápido que pudimos hacia la casa. A lo lejos, vimos a mi tía Lupe que estaba en una puerta con un machete en la mano. Al vernos, corrió a ayudarnos. Entre las dos, lo llevamos a la sala y lo sentamos en el sillón. No me había dado cuenta, pero toda mi ropa estaba manchada de sangre. Me empecé a revisar para ver si no tenía alguna herida. Mi tía Lupe le quitó la chamarra y la camisa a mi tío Manuel y le aplicó la misma del mezcal. Mi tío solo apretó los dientes pero no gritó. Después le limpió y revisó las heridas. Le puso un pedazo de sábila envuelta en otra hierba que no conocía y lo dejó reposar un momento. Antes de empezar a suturarle. Mi tío me pidió que me sentara junto a él y con la mano que le quedaba libre, me empezó a explicar cómo quitarle el seguro a la escopeta y después me enseñó por dónde tenía que mirar para disparar. Incluso por dónde debía cargar de nuevo. Entonces se me quedó mirando y me sonrió. Me dio las gracias por haberle salvado la vida y me prometió que me enseñaría a disparar. Al poco rato escuchamos el carro. Corrí para ver cómo estaba mi papá. Traía parte de la pierna y el muslo vendada y también le tuvieron que dar varias puntadas pero sus heridas no eran de peligro. Entre mi hermana y yo lo ayudamos a entrar a la casa. Al ver a mi tío le preguntó si estaba bien. El tío le dijo que sí. Después hizo una pausa y le dijo que lo sentía mucho por haber puesto nuestras vidas en peligro. De esa misma tarde regresamos a casa para que mi papá tuviera los cuidados necesarios. Al año siguiente regresamos y mi tío Manuel cumplió su promesa de enseñarme a disparar. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de red. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.